Buenas noches amigos de Capturado, nos encontramos con nuestro amigo Roberto Chávez en el festejo, en el gran festejo que tenemos aquí en las instalaciones de la Canaco de lo que viene siendo la celebración, la gran celebración de este 30 aniversario del despacho Ríos, Ríos y Asociados y pues bueno, nos gustaría que nos dijera de qué empresa nos acompaña porque sé que usted representa a varias empresas Buenas noches, yo soy director general de Servicios Ambiotrat Grupo Rochabla, Esaptco Software Esas tres empresas cuentan con los servicios de Ríos desde el 2003 Ríos se ha convertido en un asesor financiero muy importante para mí y para mis empresas Estábamos muy orgullosos de sus 30 años y muy orgullosos de tenerlo a él como colaborador y como amigo Bueno, aparte de él, todos los colaboradores que bien lo mencionaron que ahorita ellos mismos agradecieron por el gran trabajo en equipo por todo lo que se vive dentro del despacho que al final y al cabo se refleja en el servicio que dan y es por eso que han tenido éxito estos 30 años y pues esperamos que muchos, muchos más ¿Qué es lo que usted quisiera decirle a este despacho, al equipo, al licenciado Jorge por este 30 aniversario? A todo el equipo y a Jorge, pues unas felicitaciones muy grandes espero seguir contando con su amistad y a que me siga acompañando en esta vida de negocios Realmente es un brazo muy importante para nosotros Él y su equipo Gracias No, al contrario, muchas gracias a usted porque aunque está muy bien el ambiente está ya la alegría estamos a punto de bailar por permitirnos darle esta entrevista y poderlo sacar un poquito del ambiente pero bueno, es hora de festejar y de festejar junto con él y con todo ese equipo así que muchísimas gracias por permitirnos entrevistarlo y pues bueno, a divertirse Gracias a ustedes Muchas gracias amigos y bueno, vamos a conocer más todavía más invitados que están aquí en esta gran noche Soy su amiga Anel Salcedo y regresamos con más